Ahora sí ya sabemos qué es lo que va a hacer Xiaomi y nos va a presentar dos nuevos teléfonos a nivel global Entre ellos está el Poco F3 GT que ya lo conocemos muy bien y ahora el nuevo Poco X3 GT Un teléfono que a nivel global se va a lanzar por 249 euros, 279 dólares, 4,999 pesos mexicanos Dependiendo obviamente de los países ustedes tendrán que hacer su respectiva conversión Sin embargo el precio es brutal para las especificaciones que tiene este teléfono Y es que ustedes deben de saber que este es básicamente el nuevo Redmi Note 10 Pro 5G recientemente presentado en China Pero esta sería la versión global, va a ser lanzado bajo la marca Poco y también con un diseño más al estilo de Poco Lo principal que deben saber al respecto de este terminal es que incorpora el Mediatek Dimensity 1100 Y esta va a ser la línea bajo la cual va a estar marcada la línea GT con los procesadores Mediatek Ya que el Poco F3 GT va a ser lanzado con el Mediatek Dimensity 1200 Y este que tiene actualmente el Poco X3 GT va a ser el segundo mejor procesador Ya que tiene exactamente el mismo rendimiento que el Snapdragon 870 Por ende, sí, sería superior el rendimiento al Poco X3 Pro por ejemplo Sin embargo, yo sé que muchas personas prefieren tener un procesador de Qualcomm muy eficiente En vez de un procesador Mediatek a pesar de que sea superior Sin embargo, no es la única característica que tiene este teléfono Además también mejora la batería Y es que ahora nos está incorporando una carga rápida de 67W Lo cual también incluye el cargador en la caja Y le permite al teléfono cargarse de 0 a 100 en tan solo 40 minutos Algo que por ejemplo al Poco X3 Pro pues le toma el doble de tiempo Con sus 33W que si bien no son malos Si hay una diferencia y un salto muy importante Asimismo también incluye en la gama de los Poco X3 También por primera vez la tecnología 5G Y eso también implica tener prácticamente lo mismo que otros teléfonos Gracias a su mismo procesador Ya que también tendrá NFC, Bluetooth en su última versión Y tendremos prácticamente todos los servicios de navegación Y todas las bandas para funcionar a nivel global Básicamente es lo que estábamos esperando en cuanto a un Poco X3 Pero que funcione a largo plazo con un buen rendimiento Y que tampoco los componentes internos nos vayan a limitar en algún momento Sin embargo, sí que hay unos detalles que ustedes deben de contemplar al respecto a este teléfono Porque no es perfecto Ya que sigue incorporando una pantalla LCD IPS Sí, es de 120 Hz Pero no es AMOLED No hemos dado este salto todavía Nos quitan el jack de 3.5 mm También seguimos incorporando tecnología LPDDR4 para la memoria RAM Y también damos un downgrade bastante importante en el apartado fotográfico Destacando que este no va a ser uno de los puntos más importantes de este teléfono Si bien no tenemos un mal sensor Este no es proporcionado por Sony ni Samsung Que son las marcas que han destacado más en este apartado Sino más bien es un sensor de 64 megapíxeles proporcionado por la compañía de Omnivision Por lo cual es que sí, como tal no va a destacar mucho este teléfono a nivel fotográfico ni a nivel video Asimismo, además de que por software sí permite tener Wi-Fi 6 Pues este teléfono no lo incorpora Seguimos teniendo Wi-Fi de 5 GHz Que no es malo Pero bueno, por procesador sí que lo podría incorporar Pero bueno, es una de las pequeñas carencias que tiene este teléfono Asimismo, también arregla uno de los problemas más grandes de esta gama Y es que por fin baja un poco el peso y el grosor de esos teléfonos Haciéndolos ligeramente más estéticos Sin sacrificar la batería Sin sacrificar el rendimiento Así que en este apartado también mejora significativamente Además, el teléfono va a venir incorporando Android 12 con dos años de actualizaciones Y por ende vamos a tener MIUI 12.5 de fábrica Una versión funcional y eficiente para este teléfono a nivel global Y lo que yo especulo es que este teléfono se va a lanzar dos meses después de este video Ya que van a dejar que se venda todavía un poquito más Tanto el Poco F3 como el Poco X3 Pro Posteriormente los van a ir sacando del mercado Y van a presentar esta nueva línea de dispositivos Para que se empiecen a vender, se empiecen a comercializar Tanto el Poco F3 GT como el Poco X3 GT Que son teléfonos que incorporan procesadores de MediaTek Y que si bien su enfoque va a ser principalmente en gaming Así es, estos van a ser teléfonos muy económicos Con calidades, precios brutales Porque se van a ofrecer por 249 euros Y 349 euros respectivamente Así que sí, van a ser teléfonos brutales Sí, van a ser muy buenas opciones Pero si tú no estás buscando un teléfono con buen apartado fotográfico Seguramente estas van a ser tus próximas alternativas Como excelentes opciones de compra Pero bueno, cuéntame acá abajo en los comentarios ¿Qué opinas al respecto de este lanzamiento? ¿Te hubiera gustado que hubiera sido lanzado bajo la marca Redmi? ¿O te parece bien que haya sido lanzado bajo la submarca Poco? ¿Creemos que es una buena decisión? Recordemos que sí, están deslindados de alguna forma Pero no del todo Así que me gustaría conocer tu opinión acá abajo en los comentarios Pero bueno, esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, activar las notificaciones Yo soy Erick Montaño Esto es Tengo TV Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Tengo TV